Hola, ¿qué pasa? Me llamo Cesar Berti y en esta ocasión quería mostraros cómo utilizar los canales de retorno generales, los que no están dentro del DroneRack, desde el mismo, desde el DroneRack. Entonces aquí tengo uno cargado con un bombo y dos hi-hats, vamos a utilizar el bombo en este caso, abriríamos las cadenas desde aquí, pincharía en I.O. y aquí le doy la R de Returns. Vale, de esta manera puedo cargar, por ejemplo, un reverb para utilizarlo desde el DroneRack internamente, quiero decir, si le doy aquí ahora a la S, bueno, primero el reverb le voy a poner al 100%, porque los canales de retorno, ya lo he dicho un montón de veces, lo suyo es que esté a 100%, el DryWet, para que salga solo efecto, y luego me vendría aquí a la parte izquierda, le daría la S para que me aparezcan aquí los Sends, los envíos, si no, no vamos a poder enviar, ¿veis? Yo le doy aquí a la S y ya me pone Send A. Entonces, desde aquí voy a poder enviar... Pero imaginaos que mi CPU no da más de sí, ¿vale? Entonces necesito utilizar otros canales de retorno, porque si no, aquí tendría que cargar más dispositivos, lo cual no le vendría nada bien a mi CPU. Entonces, volvemos atrás. ¿Qué es lo que haría en este caso? Le daría al botón derecho y crearía una cadena de retorno. Creo una cadena de retorno y aquí a la derecha, en esta pestaña de aquí, pincho y me aparece A mayúscula, Reverb o B Delay. ¿Qué hago desde aquí? Desde aquí hago un ruteo y envío la señal a Reverb, ¿vale? Que es este de aquí, en general. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde el bombo que tengo en el DroneRack, voy a enviar, si yo envío desde aquí... El flujo del audio vendrá a esta cadena y esta cadena era tun-tun-tun-tun y desde aquí lo va a enviar a esta Reverb de aquí. De esta manera podría aprovechar esta Reverb, ¿vale? Para los sonidos del DroneRack, si quisiese, ¿vale? Si lo necesitase. Entonces, fijaos. Este es el bombo y si yo empiezo a enviar... Vendría por aquí, tun-tun-tun y ya estaría enviando a la Reverb general. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que lo podáis utilizar. Así que nada, me despido con un fuerte abrazo. Feliz emprendizaje. Gracias. 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 Gracias.